Pero mire como luce su figura, como mueve las caderas al hoyar Esa negra catalina y la locura, cuando baila tiene fuerza de huracán Se denota y se denota que agosta, y que ritmo de fruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa, no para de bailar y de bailar Bailando ¡Vamos hoy, portales! ¡Bailando! ¡Bailando! Pura sabrosura y puro vacillón, porque Catalina no se alega el corazón Pura sabrosura y puro vacillón, al compadre vive en armas que a figurón Pura sabrosura y puro vacillón, y en nuestra mujer hay unos ciertos arrozón Pura sabrosura y puro vacillón, como Catalina hay que gozar el pachacón Pura sabrosura y puro vacillón, como luce su figura, como mueve las caderas al hoyar Esa negra catalina y la locura, cuando baila tiene fuerza de huracán Se denota y se denota que agosta, y que ritmo de fruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa, no para de bailar y de bailar ¡Bailando! ¡Baila que baila! ¡Vamos hoy, portales! ¡Bailando! Pura sabrosura y puro vacillón, porque Catalina no se alega el corazón Pura sabrosura y puro vacillón, al compadre vive en armas que a figurón Pura sabrosura y puro vacillón, y en nuestra morena hay unos ciertos arrozón Pura sabrosura y puro vacillón, como Catalina no se alega el corazón Portales ¡Vamos hoy, chicas! Gracias por ver el video.